Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a los concejales, secretaria, a quienes nos han decidido acompañarnos en la tarde de hoy y a todos que nos ven y nos escuchan a través de medio de comunicación en la comarca. Ahora empezaríamos lo que es el pleno de carácter ordinario de hoy, fecha de 11 de junio del 2021. Hace unos días teníamos un pleno el pasado 14 de mayo y después de una situación de enfermedad de gloria y mía que no pudimos asistir, pero ya recuperados y ya estamos en plenitud para poder funcionar. Así que, si parece, pasamos al primer punto del orden del día. La aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 14 del 5 del 2021. ¿Alguna aclaración? ¿Algo que queráis comentar? No, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto dice aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2020 del centro residencial Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, buenas tardes. Vista la existencia de una obligación económica pendiente de pago e imputación presupuestaria adquirida en el ejercicio 2020 en el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales y cuyo importe asciende a 53.365,40 euros, visto que ha quedado acreditado que la obligación económica pendiente se considera indebidamente adquirida por concurrir a alguno de los supuestos que recoge el Tribunal de Cuentas y su clasificación de obligaciones indebidamente adquiridas, a la vista de los siguientes antecedentes, Providencia de Alcaldía, del 6 de mayo de 2021, Informe del órgano gestor, del 7 de mayo de 2021, Informe del servicio jurídico, del 7 de mayo de 2021, Informe de intervención, del 7 de mayo de 2021, Dictame de la Comisión Informativa de Hacienda, del 11 de mayo de 2021, Acuerdo del Pleno de Declaración de Nulidad, del 14 de mayo de 2021, Dictame de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Servicios Sociales, del 24 de mayo de 2021, Visto el expediente de revisión de oficio tramitado por esta entidad, con número 432-2021, en el que se ha declarado la nulidad de los actos por acuerdo del Pleno, del 14 de mayo de 2021, con dictamen favorito de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, respecto a dicha revisión de oficio, Visto el dictamen de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Servicios Sociales, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, en relación al reconocimiento extrajudicial de ejércitos, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo en virtud de la competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500.1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título VI de la Ley 39-1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. La Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno por unanimidad la adopción del siguiente acuerdo. Primero, incorporar al expediente el acuerdo por el que se declaró la anulidad del acto administrativo y aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos relacionados en el expediente por un importe de 53.365,40 euros, correspondientes al ejercicio 2020, cerrado del Instituto Municipal de Servicios Sociales, y tramitar el expediente de modificación presupuestaria por mayores ingresos para dotar de dichos créditos al presupuesto del ejercicio 2020-2021. Segundo, aplicar cargo al presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales del ejercicio 2021 los correspondientes créditos por importe de 53.365,40 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria que proceda. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte del Grupo Socialista? Bueno, pues este punto que dice, como bien se sabe, la aprobación de la extrajudicial de créditos que corresponden al año 2020 del centro residencial Calanda. El pasado pleno, el concejal de Hacienda, Óscar Luengo, expuso la grave situación que tiene la residencia actual, la residencia del centro residencial Calanda, la difícil situación económica que tiene. Allí se plasmaron, expuso todos los impagos y la falta de facturas que había, y como digo, pues bueno, yo agradecer a Óscar esa exposición que hizo, y lo que volvió a demostrar, pues bueno, ha sido lo que todo el mundo sabe, pues ha habido una falta de gestión, una falta de control, una falta de mantenimiento, no ha habido una planificación ordenada, y eso ha llevado a unos gastos innecesarios, y la consecuencia es, pues que ha acarreado al centro, pues unas graves deficiencias técnicas. Deficiencias técnicas en el sentido, pues bueno, pues ese arreglo del depósito de agua antiincendios, que no cumple la ley, las grúas para el trabajo de las trabajadoras, el mal estado, las puertas de acceso que hay que arreglar, las descalcificadoras que no funcionan, funciona, el estado de las lavadoras, todo el mundo es conocido, pues la multitud de lavadoras que hay, y el funcionamiento de solo una de ellas, por eso digo que ha habido una situación anómala, que lamentablemente, pues bueno, nuestro objetivo, como digo, es corregir, y es nuestra obligación, y es lo que estamos trabajando. Como digo, desde el primer día, este equipo de gobierno, pues, está intentando poner todos los medios para arreglar, como digo, esa difícil situación de la residencia. Aquí nadie va contra nadie, aquí vamos todos a favor de la residencia, porque como digo, lo que la situación que se ha derivado es que tengo, lamentablemente tengo que decirlo, es que nadie se ha querido enfrentar a una situación que como estamos viendo, pues, 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 graves deficiencias. Aquí hablamos de la aprobación de la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 53.000 euros del año 2020, pero la deuda de la residencia actual asciende nada más y nada menos que a 117.700 euros, lo que son casi 20 millones de las antiguas pesetas. Y como digo, el equipo de gobierno, desde el primer día, hemos intentado, como digo, dar solución, primero visualizar los problemas, ver la realidad y luego, pues, adoptar las decisiones pertinentes. Yo recuerdo en la primera junta de gobierno, que se llevó a cabo en el centro residencial, pues, bueno, ya expusimos, este equipo de gobierno, y, bueno, pues, la propuesta que se hizo de la contratación de un servicio externo para que analizara la situación de la residencia. Y todavía recuerdo, todavía recuerdo, recordamos quienes estuvimos allí, pues, bueno, en este caso la oposición, el no querer que se implantara o que se estableciera ese servicio. Y, como digo, se ha demostrado que no todo era de color de rosa, que había unas graves deficiencias, que cuando llegamos al ayuntamiento ya se podía percibir y que, lamentablemente, pues, hoy tenemos que decir, pues, que la situación es realmente grave. Como digo, la oposición no quería, en este caso, esa contratación de ese servicio externo, habría que preguntar por qué, y también tengo que decir que si no se llevó a cabo en ese momento, pues, fue porque los técnicos del ayuntamiento en ese momento, pues, decidieron dar largas a la contratación y mirar para otro lado como se venía haciendo durante los últimos ocho años en la residencia. No se quería afrontar el problema y, por tanto, el problema, pues, cada vez ha ido engordando. La realidad es que, después de la situación de la pandemia, y, después de un tiempo después, pues, hemos podido contratar ese servicio externo. Estoy convencido que han sido los 7.000, creo que nos costaba el servicio, los 7.000 euros mejor invertidos en este ayuntamiento, porque nos ha dado la posibilidad de conocer la realidad y, una vez conocer la realidad, puedes afrontar los problemas. Si no conocemos la realidad, pues, es difícil y complicado. Esa fue la primera medida que implantamos. Otra medida que se implantó también, pues, fue la contratación de ese personal de mantenimiento. Un edificio que llevaba unos 20 años construido y que, lamentablemente, tampoco se había puesto ninguna situación ni remedio, pues, para adecuar ese edificio. Pues, bien, pues, tuvo que llegar este equipo de gobierno para contratar a esa persona y, del cual, pues, no lo decimos nosotros. Dicen, pues, todo el mundo, pues, que a partir de entonces se ha logrado, pues, que la residencia, pues, se vayan solucionando deficiencias que él tenía, como no podía ser de otra manera. Como digo, un edificio de 20 años que no se había dado ni una mano de pintura. Yo creo que los residentes y las familias pagan un importe muy importante y se merecen que estén en las mejores condiciones. Y, por tanto, como digo, esa fue otra medida que estableció este equipo de gobierno. Porque, lamentablemente, como digo, el anterior equipo de gobierno, ocho años del anterior equipo de gobierno, no hizo ninguna medida, no implantó ninguna medida que sepamos. No lo digo yo, lo dice la dirección del centro. Es verdad que se hacían visitas, pero que nunca se implantó ninguna medida. No se adoptó ninguna solución. Y, lamentablemente, pues, cuando hemos llegado a esta corporación, pues, bueno, lo que nos hemos dado, por ejemplo, es que el pago a proveedores, no solo de Calanda, sino de la zona, pues, llevaban un retraso de más de un año. Incluso, cuando nosotros llegamos al gobierno, también, lamentablemente, también, quien estaba anteriormente en el equipo de gobierno, eran conocedores de que se dejaba un agujero de más de 30.000 euros en pago a proveedores. Y, nosotros tengo que decirlo, y aquí, con toda sinceridad, jamás este equipo de gobierno fue informado. Y, por tanto, es una incongruencia y es una, como digo, no puedes tomar decisiones si este equipo de gobierno no tiene información. La única solución que adoptó el equipo anterior, el equipo de gobierno anterior, era meter dinero a principio de año, a mitad, a final, cuando lo demandaba la directora del centro, 10.000, 20.000, 40.000, pero, esa era la única solución. Metían un dinero y, al final, sin ninguna planificación, sin ningún fin, sin adoptar ninguna medida. ¿Qué hacían? Se tapaba el agujero y se seguía para adelante. Pero, el problema no se solucionaba. Como digo, este gobierno ha venido a tomar decisiones, este equipo de gobierno ha venido a tomar decisiones. Y es verdad que no son fáciles y que algunas son duras. Pero, bueno, de hecho, esto, yo, inicialmente, quiero primero dar las gracias a Ester Ortuño, que es la persona que ha llevado a cabo ese trabajo de carácter externo, ese trabajo que, pues bueno, no sé si tenemos el informe ya, ya lo ha entregado, y un informe en el que, como digo, se pone de manifiesto las deficiencias y también se pone de manifiesto en ese informe todas las medidas que hay que tomar, como digo, para devolver la residencia a una situación de normalidad. vuelvo a reiterar, no era un campo de rosas. Nosotros teníamos indicios de que la situación era así, conocíamos la situación, pues bueno, a partir de los trabajadores de la dirección, pues teníamos idea de la situación que podía pasar, pero lo que se ha hecho, lamentablemente, ha sido conocer la realidad. y digo esto y gracias y comprobando la realidad de la residencia, que ha demostrado que los técnicos anteriores de este ayuntamiento eran conocedores de la realidad, que el anterior equipo de gobierno era conocedor de la realidad y también, y se ha demostrado que la dirección también ha tenido algunos errores, todos tenemos errores, pero que se informaba al anterior equipo de gobierno. Por lo tanto, yo lo que no voy a pasar y lo que no voy a pasar por alto es alguna de las afirmaciones que se hicieron en el anterior pleno, en la cual, concretamente, la señora Sánchez afirmaba, pues bueno, que si, tal como se expuso el concejal de Hacienda, que si había facturas impagadas desde el año 2020, como estábamos en el gobierno, ya era responsabilidad nuestra y eso es lo que me voy a pasar por alto. Y eso no voy a pasar por alto porque la honorabilidad y el trabajo que hemos venido llevando a cabo desde el inicio, la implantación de medidas, no merecemos que se achaque una situación que viene derivada de años pasados. Como digo, yo no lo consiento por ser falso esa afirmación. Esas facturas que había sin pagar se venían pagando, como he dicho anteriormente, a proveedores hasta un plazo de un año y por lo tanto lo que se ha hecho desde que hemos llegado pues ha sido pagar facturas del año 19, del año 18 y este año pues como correspondía pagar las facturas del año 2020. Como digo, y prueba de esas afirmaciones que se expusieron aquí en el anterior pleno, lo que vamos a hacer y ya informo a todos es que vamos a exigir una auditoría económico-financiera de la residencia con un plazo anterior de seis años para que se demuestre la situación que venía en esta residencia, para que se demuestre la realidad y para que se demuestre la responsabilidad que cada uno ha tenido cuando ha gobernado. Yo siento que el anterior alcalde pues pueda estar molesto o pudiera estar molesto con esas afirmaciones porque derivadas de esas afirmaciones vamos a pedir esa auditoría. Pero como digo, no voy a consentir que dejemos que se pervierta la honorabilidad de este equipo de gobierno. Como digo, esa auditoría que la vamos a solicitar lo que puede demostrar o lo que puede venir a informar es, pues bueno, de esa liquidación en el traspaso de la contabilidad del equipo de gobierno que puede no ser la adecuada, eso lo dirá la auditoría y que, además de ello, que tal como nos han informado pues los responsables del centro, pues no se contabilizaban facturas o solo se pagaban cuando había dinero y cuando había dinero podía ser que esos proveedores pues no cobraban desde hacía un año. Yo lo primero que quiero hacer es pedir perdón a los proveedores como responsable de este ayuntamiento y con la responsabilidad que me otorgaron los ciudadanos. Pido perdón a los proveedores, a los de Calanda, a los de la zona por esos retrasos en el pago y también quiero decirles que mientras yo sea alcalde de este municipio todos proveedores van a cobrar en tiempo y forma. Y yo también quiero lanzar un mensaje a los trabajadores de la residencia. En primer lugar solo les puedo dar las gracias las gracias porque es el mejor activo que tenemos y se ha demostrado en la situación de pandemia. Yo les pido paciencia también les pido pues que a veces los cambios pues bueno se demoran en el tiempo son complicados algunos difíciles algunos tampoco pues a algunos entiendo que no lo no lo puedan entender pero yo les digo que les necesitamos a todos esto es un trabajo de todos del equipo de gobierno de los técnicos a quien por cierto quiero agradecerles a los trabajadores a las familias también porque se van a tener que tomar decisiones siempre van a ser decisiones consensuadas siempre hablando con los representantes de los trabajadores y como digo pues para que la situación la pongamos el contador a cero y podamos tener una residencia en la cual nos sintamos todos orgullosos como digo son decisiones que se van a tener que estar tomando ya se están tomando algunas como pues estamos adecuando las jornadas de trabajo para evitar las duplicidades estamos evitando las horas de devolución estamos planificando como digo junto con los representantes pues esos turnos y horarios en función de las necesidades de la residencia y ya para acabar quiero también mandarles un mensaje positivo y decirles que vamos a resolver los problemas de la residencia que vamos a resolver los problemas y que vamos a afrontar desde el minuto uno como ya hicimos pues todas las decisiones todas las medidas que sean necesarias para poner el contador a cero y para que esa residencia nos sintamos orgullosos como lo hacemos como ya lo hacemos pero sobre todo que sea una residencia eficiente una residencia pues bueno que cumpla todos los parámetros de la legalidad y de la cual pues bueno las familias y los residentes y los trabajadores pues estén plenamente satisfechos como digo 53.000 euros de la eso de la de reconocimiento extrajudicial de créditos pero lo que vamos a tener o lo que va a tener que inyectar este ayuntamiento son en total 145.300 euros 24 millones de las antiguas pesetas para arreglar para arreglar pues todas las deficiencias que hasta ahora no se han cumplido yo soy alcalde y a mí me gustan inaugurar obras como a todos pero creo que esta es una obra que merece la pena y por lo tanto estamos en disposición y afirmamos ya como se está haciendo pues que esa va a ser la mejor obra que podamos hacer porque digo que la residencia la necesitamos la residencia es necesaria y la residencia es el mejor valor el mejor activo que tenemos en el municipio yo quiero dejar una residencia mucho mejor de la que me he encontrado y en ello voy a trabajar y en ello estamos trabajando y estoy convencido que con la ayuda de todos será posible así que como digo ese es nuestro objetivo y en ello nos va la vida y en ello estamos poniendo todo el empeño y en ello pues como digo necesitamos a todos a los trabajadores a los técnicos a la dirección del centro a la que también agradezco toda su labor y como digo porque lo que nos interesa he dicho esto es que al final tengamos una residencia pues de la cual nos estemos todos profundamente orgullosos así que sin más la señora Sánchez tiene la palabra buenas tardes a todos los que nos ven aquí en directo y a los que nos verán por las redes a ver de todo lo que has dicho voy a decir alguna cosita pocas lo primero que me ha llamado la atención es que has dicho que se habían detectado una serie de gastos innecesarios me gustaría saber cuáles son para ti esos gastos innecesarios porque hasta el día de hoy nadie me ha comentado que yo sí que he preguntado y he hablado y he enterado de la situación y nadie me ha hablado de gastos innecesarios si me ocultan información ya no sé más vale tú lo has dicho la residencia tiene 20 años las cosas se van estropeando y se han estropeado muchas a la vez como la puerta la descacificadora lo de la bomba de incendios todo mala suerte nos ha llegado el COVID unos gastos abultados vale y creo recordar no estoy muy segura pero creo recordar que el personal del mantenimiento que se contrató fue idea de la directiva de la dirección ¿no? vale vale no lo sé has dicho que había facturas con retraso de más de un año luego ya era de casi un año bueno hasta el 2019 se iban pagando en el 2019 se pagaban de pagar se han ido acumulando más facturas ahora no por vuestra gestión yo jamás he puesto en duda vuestra honorabilidad por supuesto que no eso te has pasado un poquito eso lo dije en ese pleno que si las facturas son del 20 os corresponde a vosotros gestionar lo que para eso estáis gobernando es bastante diferente a lo que tú has soltado bastante diferente el equipo de gobierno anterior era conocedor pero la oposición no subíais a preguntar habéis subido desde que mandáis desde el primer día a ver cómo era la gestión o os ha venido de repente hasta que llegó la señora Esther Ortuño y os lo dijo porque si el equipo anterior era sabedor como es que vosotros no erais sabedores hasta que ha llegado Esther pregunto son dos años no sé no sé más cosas el ayuntamiento iba tapando el agujero pero no daba soluciones sabéis que la residencia es y será por su estructura de siempre va a ser deficitaria el ayuntamiento siempre va a tener que aportar dinero más o menos depende de las subvenciones de si hay donaciones como ha habido alguna vez de si hay más bajas o menos de si se estropean más o menos cosas eso es una cosa que no es dos por dos son cuatro y de aquí no nos salimos entonces a ver a ver cómo decimos las cosas ¿no? y bueno si consideráis que hay que pedir una auditoría pues bueno se pagará el dinero necesario para que os digan lo que ya sabéis porque se supone que ya lo sabéis lo que queréis conseguir en esa auditoría gracias muchas gracias señora Sánchez hablas de la situación de los que se producen se producen y se rompen cosas todas a la vez no es que se produzcan no es que se rompan las cosas todas a la vez es que no ha habido jamás ha habido un mantenimiento no lo digo yo lo dice la dirección del centro lo dicen las trabajadoras hasta que nos ha llegado este equipo de gobierno la persona de mantenimiento no ha existido allí no ha existido quiero decir yo no me lo invento lo han dicho se puede constatar ¿habláis de gastos innecesarios? sí gastos innecesarios contratación de personal el ratio creo recordar que la ley estatal de residencias tiene un ratio de trabajador por residente de 0,39 aquí estamos en el ratio de 0,62 y eso es una mala gestión pero no responsabilidad de la dirección porque al final la responsabilidad es del ayuntamiento por la que vela por los derechos y las obligaciones de la residencia por lo tanto si la dirección del centro la cual me consta que ha informado al anterior equipo de gobierno lo que se ha hecho y vuelvo a reiterar y no lo digo yo lo dice la dirección del centro lo que se ha hecho ha sido mirar para otro lado poner dinero pero tampoco adoptar ninguna medida y por lo tanto cuando pones dinero y tapas el agujero pero si no tomas ninguna solución pues al cabo del año ese agujero vuelve a estar incluso todavía mayor por lo tanto esos son hechos objetivos no se los inventa nadie aquí pudimos comprobar la semana pasada y podemos comprobar se puede llamar a los proveedores cuando cobraban los proveedores los de Calanda y también los de la zona de Alcañiz de Andorra cualquiera cobraban con un retraso de más de un año de más de un año y eso es responsabilidad de la dirección claro que sí pero la responsabilidad es de quien gobierna en este ayuntamiento o es que queremos quitarnos responsabilidades yo no me quiero quitar ninguna responsabilidad yo he venido aquí a afrontar problemas hemos venido aquí a afrontar los problemas y a dar soluciones y a dar soluciones porque lo que no se puede hacer es a la responsable del centro informar la responsable del centro que tiene un déficit y ese déficit no se corrige y si aquí hacemos que solo ponemos dinero pues no solucionamos el tema y claro que hay que poner dinero desde el ayuntamiento y este equipo de gobierno seguirá poniendo dinero pero seguirá poniendo dinero tomando una serie de decisiones para que no sea no deficitaria sino que cada vez pues entendamos cuál es la planificación que hay a principio de año cuánto dinero necesita la residencia y a partir de ahí no ha habido planificación no ha habido gestión no ha habido mantenimiento por lo tanto no nos inventamos aquí están los datos aquí hay una interventora y una secretaria y ha venido una persona en este caso Ester Ortuño al quien reitero las gracias y que lo va a poner blanco sobre negro y aquí va a haber un informe que se presentará el próximo miércoles en la junta de gobierno que nos dirá las deficiencias y las soluciones y vamos a adoptar soluciones y vamos a afrontar las soluciones y algunas soluciones pues bueno no todo el mundo las va a entender claro lo entendemos pero es que lo que hay que hacer es dotar a una residencia de unos servicios de unas cuantías económicas que sean estables en el tiempo que haya una planificación para que todos sepamos con qué cartas jugamos todos y a partir de ahí estaremos orgullosos si a final de año el ayuntamiento de Calanda pues tiene que poner 30, 40, 20 pero lo tenemos que saber porque si nosotros estamos trabajando en un presupuesto lo que no puede ser es que en el mes de febrero haya que inyectar dinero el mes de junio haya que inyectar dinero a final de año haya que inyectar dinero no estamos diciendo que no pero tendremos que tener tendremos que saber cuánto dinero vamos a a incluir nadie ha dicho que sea sostenible por sí sola estamos dispuestas a poner dinero pero estamos dispuestas a poner dinero que haga falta pero adoptando las soluciones pertinentes y eso no se ha hecho en los ocho últimos años no se ha hecho y no lo digo yo la dirección del centro por tanto hombre venir aquí yo entiendo que vuestra posición no es fácil no es fácil pero oye aquí estamos aquí para solucionar los problemas y si al final como digo si después de cuatro años al año que viene tenemos una una residencia solventada con decisiones con una planificación clara y los trabajos y los trabajadores pues se puedan sentir más a gusto sepan cuando trabajan en el tiempo sepan no lo que tienen que hacer que ya lo saben pero que sepan el funcionamiento exacto de la residencia y todos los pormenores pues yo creo que ese es el objetivo de todos y tampoco dudo que sea el vuestro pero tenéis que reconocer que aquí ha habido una situación muy difícil muy complicada que lamentablemente lo que nosotros entendíamos los posibles problemas que había pues es que se han convertido en una realidad pero a partir de ahí digo nuestro objetivo el de todos ya hablo por todos es solucionarlo es pues darle a la residencia dotarla de los mecanismos suficientes para que como digo pues todo el mundo esté a gusto los trabajadores los residentes las familias los técnicos y cualquier ciudadano del municipio pues que se sienta orgulloso de esa residencia que creo que es el objetivo de todos que estamos aquí ¿alguna intervención más? Sí pues tiene cuando has nombrado que la ratio de esta residencia es muy alta con respecto a las demás es que en esta residencia las bajas y las bajas que cubren bajas son muchas y eso entra en la ratio no personas que están trabajando en ese momento sino personas que están en la residencia porque están de baja porque tal entonces no es que haya tantísima gente trabajando es porque hay muchas bajas que cubren bajas de otras bajas la persona de mantenimiento lleva un año ya ¿no? o casi y ahora este año ahora hace poquitos cuando se han empezado a romper muchas cosas como la puerta vuelvo a insistir la puerta no estaba rota la puerta funcionaba se ha roto ahora ¿o no? porque yo por desgracia voy y vengo a la residencia entonces por tema personal y voy porque como miembro del patronato me interesa el funcionamiento de la residencia siempre lo he dicho y vuelvo a decir si el gobierno el equipo de gobierno anterior lo sabía ¿por qué no estabais enterados vosotros? ¿entrasteis en el 19? a final del 19 se supone que ya tenía déficit la residencia ¿no os enterasteis? llegó el 20 y entonces ¿os enterasteis cuando? ahora en el 21 que hay que pagar las facturas ¿habéis dejado la residencia así como un poco sin supervisión? es que no me explico como habéis funcionado no lo sé yo solo sé que yo he subido muchas veces allí me he hablado mucho y no sé si me ganáis vosotros a subir allí a ver a estar con la dirección precisamente y con las trabajadoras y dentro y ver cómo funciona aquello no lo sé si me ganáis sí bueno pues ya por acabar a ver las bajas o sea las bajas la residencia es como cualquier otra empresa si tú a las trabajadoras les haces trabajar más horas de la cuenta si tienen unos horarios intempestivos si tienen las grúas están rotas están estropeadas y no se arreglan pues al final tienes que hacer sobreesfuerzos y al final cuando se sobrecarga una parte del personal pues el otro de horas pues al final lo que se produce son las bajas y esas bajas se producen porque el horario de la residencia no se cumplimenta con el horario del personal porque hay duplicidades hay partes del día que hay está el servicio de noche el servicio de tarde y el servicio de noche ¿para qué? por lo tanto quiero decir vuelvo a reiterar que no ha habido planificación y aquí se ha podido subir mucho a la residencia pero no se han tomado ninguna decisión y no lo digo yo lo dice la dirección del centro y yo te agradezco que subas y que estés en la residencia pero hay que tomar decisiones y la decisión y la decisión del servicio externo el primer día en la junta de gobierno se expuso esa situación y vosotros os opusisteis y también los técnicos del ayuntamiento en ese momento porque no se quería se quería tapar la situación por lo tanto decir que este equipo de gobierno desde el primer día no ha querido tomar medidas bueno me parece fuera de sí y me parece que bueno se puede decir pero al final quien lo está escuchando y quien lo ve pues a ver cuál es la realidad y vuelvo a reiterar con el mantenimiento es que que no se rompe todo a la vez o sea tú en una empresa en cualquier en tu casa en nuestra casa si tú no vas haciendo un mantenimiento cuando pasa un tiempo se rompe se rompe la lavadora se rompe la secadora y se rompe porque todo tiene un tiempo de vida unos años de vida y si tú año a año no adoptas decisiones no tomas decisiones y no tomas soluciones y ya no digo eso cuando se ha hecho una cuando se ha pintado una habitación en la residencia pregunta a los residentes pregunta tú tienes tú eres el ejemplo puedes decir oye si no se merecen los residentes que cada cierto tiempo las habitaciones sean pintadas cuando se ha hecho eso quiero decir por lo tanto señora Sánchez yo entiendo lo que quiero entender lo que usted dice pero creo que está fuera de lugar porque al final hay una dirección del centro hay unos trabajadores unos residentes unas familias que solo tienes que preguntar por lo tanto dicho esto y a partir de aquí yo creo que la solución la hemos encontrado sabemos cuáles son los problemas sabemos que hay que tomar decisiones se van a tomar y por lo tanto yo estaría satisfecho y contento si a principio de enero pues ya tenemos una planificación ya se han hecho los cambios pertinentes y a partir del 1 de enero pues empezamos con el año en curso el año nuevo pues bueno con una situación ya de cierta estabilidad y que nos da seguridad a todos y creo que es lo mejor para este ayuntamiento para los residentes para los trabajadores y para las familias una vez debatido el punto pasamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día y antes de nada y de continuar con el tercer punto quiero me he olvidado al principio quiero disculpar a Raquel Palos a la portada del grupo socialista que creo que llegará en breves y también disculpar a Isabel Amiel que no pueden acompañarnos hoy aquí en el pleno el tercer punto dice aprobar la delegación de la gestión tributaria y recaudación de tributos y otros ingresos públicos en la diputación provincial de Teruel tiene la palabra la señora secretaria gracias buenas tardes visto los buenos resultados que para la recaudación de la hacienda municipal ha supuesto la delegación en la diputación provincial de Teruel de la gestión y recaudación del IBI y del IAE en los últimos años se considera conveniente ante la complejidad de las tareas que comporta la recaudación de determinados tributos de carácter periódico y con base en padrones en periodo voluntario pero especialmente en periodo ejecutivo proceder a la delegación de las facultades de gestión y recaudación tributarias del impuesto de vehículos de tracción mecánica de la tasa de distribución de agua de la tasa de alcantarillado y de la tasa de basuras a favor de la diputación provincial de Teruel Visto el estudio sobre recaudación de intervención y el informe de secretaría y el resultado necesario adaptar el sistema de delegación vigente actualmente se considera conveniente la delegación de estas funciones en la diputación provincial de Teruel de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del texto refundido de la reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo y 47.2H de la ley 7 barra 085 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local el pleno propuesto de la comisión informativa de hacienda personal y ahorro energético propone el siguiente acuerdo primero adoptar el modelo de acuerdo para la delegación de la diputación provincial de Teruel en la gestión tributaria y recaudación de tributos e ingresos de derecho público con el siguiente contenido acuerdo para la delegación de facultades en materia de gestión tributaria y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público del ayuntamiento de Calanda en la diputación provincial de Teruel procederé a leerlo de una manera sintética el Real Decreto Legislativo 2.2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales atribuye a los municipios y entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria y recaudación de tributos precios públicos y demás ingresos de derecho público la complejidad que la realización de esas tareas comporta y asimismo su relevancia dentro del ámbito de la hacienda local aconseja la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas dentro de los sistemas que para este fin provee la normativa local aplicable resultando necesario adoptar el sistema de delegación vigente de adaptar el sistema de delegación vigente actualmente se considera conveniente la delegación de esas funciones en la Diputación Provincial de Teruel conforme a lo establecido en la legislación vigente por ello se acuerda primero objeto de la delegación delegar en la Diputación Provincial de Teruel las facultades que esta entidad local tiene atribuidas en materia que a continuación se detallan al amparo de lo establecido en el artículo 106.3 punto de la ley 7.885 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2.2004 y normas correspondientes con alcance contenido condiciones y vigencia que se establece en el presente acuerdo la gestión tributaria de los siguientes tributos ingresos de derecho público de carácter periódico o no periódico impuestos sobre bienes inmuebles impuestos sobre actividades económicas impuestos sobre vehículos de tracción mecánica los siguientes tributos ingresos de derecho público de carácter periódico o no periódico tasa de alcantarillado tasa de basura tasa de distribución de agua recaudación voluntaria y ejecutiva de los siguientes tributos e ingresos de derecho público de carácter periódico. Impuestos sobre bienes y muebles, impuestos sobre actividades económicas, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Los siguientes tributos e ingresos de derecho público de carácter periódico. Tasa de alcantarillado, tasa de basura, tasa de distribución de agua. Esta delegación incluirá la recaudación en periodo voluntario y en vía ejecutiva para el impuesto sobre bienes y muebles y el impuesto sobre actividades económicas, no permitiéndose de conformidad con los criterios establecidos por la Diputación Provincial de Teruel en la delegación de la recaudación solamente en periodo ejecutivo o en vía de apremio. Recaudación ejecutiva. Los siguientes tributos e ingresos de derecho público de carácter periódico. Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Los siguientes tributos e ingresos de derecho público de carácter periódico. Tasa de alcantarillado, tasa de basura y tasa de distribución de agua. Como requisito previo, en los casos que le exija la normativa, esta entidad local deberá disponer de las correspondientes ordenanzas fiscales aprobadas, publicadas en el boletín oficial de la provincia y en vigor, debiendo facilitar copias de las mismas a los servicios de recaudación. Segundo, contenido de alcance de la delegación. Las facultades de gestión tributaria del IBI y IAE, incuesto de vehículos de tracción mecánica, cuando proceda, previstas en el artículo 77, 91, 27 y concordantes del mencionado Real Decreto Legislativo de 2004, que serán los siguientes. Segundo, las facultades de gestión tributaria de los otros impuestos, tasas de contribución especiales, precios públicos, ingresos de derecho público, de cobro periódico y que sean las mismas detalladas en el apartado 1 respecto del IAE, del IBI y del impuesto de vehículos de actuación mecánica. Las facultades de recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de los tributos e ingresos de derecho público de cártel periódico, cuya gestión recaudatoria se delega. Las facultades de recaudación en periodo voluntario, tanto de deudas como de recibo, como liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones de los conceptos detallados en el presente acuerdo y que varará cuantas actuaciones comprende la recaudación voluntaria de todos sus trámites de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, las siguientes. Las facultades de recaudación en periodo ejecutivo, tanto de deudas por recibo como liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones de los conceptos detallados en el presente acuerdo y que abarca cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva de todos los trámites de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, las siguientes. Con las condiciones de delegación. La Diputación Provincial de Teruel ejercerá las facultades sujeto a la presente delegación a través del órgano que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencia y a su organismo especializado que lo sustituya. Para el ejercicio de las facultades delegadas de la Diputación Provincial de Teruel se atendrá el ordenamiento local y a legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Para el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo, la Diputación Provincial de Teruel percibirá las tasas o compensaciones económicas premio de cobranza prevista en la ordenanza fiscal provincial aprobada y vigente en cada momento, reguladora la tasa para la prestación de los servicios de gestión recaudatorio. Los importes de dichas tasas o compensaciones serán obtenidos por la Diputación Provincial de las entregas y liquidaciones correspondientes a la recaudación obtenida que se realice por la entidad local. Las devoluciones de ingresos indebidos que se produzcan conllevarán, en su caso, las deducciones de las liquidaciones que va a rendirse a la entidad local. Dichas liquidaciones comprenderán el importe del principal, más el cargo de apremio, intereses de mora y las costas incurridas en el procedimiento cuando se devengan dichos conceptos. En la concesión anticipo esa cuenta de la recaudación voluntaria de la Diputación Provincial de Teruel se atendrá a lo dispuesto en el artículo 10, concesión de anticipos de su ordenanza fiscal. El cuarto hace referencia a la protección de datos y el quinto a la entrada en vigor y plazo de vigencia. La presente delegación, una vez adoptada por la Diputación Provincial de Teruel, entrará en vigor al día siguiente su publicación en el vector oficial de la provincia de Teruel y estará vigente durante dos años, quedando trácticamente prorrogada por un periodo de dos años, sin que ninguna de las partes manifieste expresamente su voluntad en contra, comunicándole a la otra con una antelación inferior a seis meses, a su finalización o la de cualquiera de los periodos de prórroga. Sexto, el presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Teruel a los efectos que, por su parte, se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida. Séptimo, una vez aceptada la delegación de la Diputación Provincial de Teruel, se presentará acuerdo, del presente acuerdo se publicará el boletín oficial de la provincia de Teruel para generar conocimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto Exilativo 2-2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y normas concordantes. Octavo, el presente acuerdo de delegación de su entrada de vigor deja sin efecto y sustituya los convenios o acuerdos vigentes que, sobre la misma materia, hubiera suscrito la teoría local con la Diputación Provincial de Teruel. Y segundo de nuestro acuerdo, facultar a la alcaldía para la firma de cuanta documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Sí, tiene la palabra la señora González. Buenas tardes a todos. Estamos de acuerdo que la Diputación tiene muchos más medios para recaudar los impuestos y tributos que este ayuntamiento. Y aunque se tenga que pagar un porcentaje por estos trámites, está claro que recuperaremos una cantidad importante del dinero que se le debe a este ayuntamiento. También se agilizarán los trámites quitando trabajo a los administrativos del ayuntamiento que podrán dedicar ese tiempo para el beneficio de los calandinos. Nada más. Muchas gracias, señora González. Yo lo que quiero decir primero es que los calandinos, prácticamente en su totalidad, somos gente cumplidora. Somos gente que pagamos los impuestos y somos gente a la cual hacemos frente a todos pagos y debengos que realiza no solo por el ayuntamiento de Calanda, sino por las otras administraciones y también entre particulares. Por lo tanto, lo que sí que tenemos, lo que sí que este ayuntamiento tiene que velar por la igualdad de todos los calandinos. No puede ser que el 90% o incluso más del 90% paguen religiosamente todos sus impuestos y ese otro 10% se hagan los remolones y dejen de pagar ciertos impuestos. Porque, como digo, todos nos beneficiamos de los mismos servicios y, por lo tanto, el ayuntamiento tiene que la obligación de velar por el pago de todos los tributos que exigen, en este caso, la administración local. Como bien se decía, los tributos que ya sabía que se tienen delegados, la Diputación Provincial de Teruel, que es el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas. Y lo que hacemos ahora es incluir y delegar esas tasas, la tasa del agua, la tasa del alcantarillado, la tasa de las basuras y el impuesto de los vehículos. Porque, como bien decía la señora González, hay una importante cuantía económica que no se ha cobrado durante estos años, no por incompetencia de la anterior corporación, no estamos hablando de ello, sino, como digo, pues bueno, gente que se hace el remolón, gente que cambia el número de cuenta, gente que, pues bueno, al final siempre va con garra más para no pagar a la administración local. Y, por tanto, lo que se hace es llevarlo a delegarlo en la Diputación Provincial de Teruel, en la cual nos cuesta lo que es el 3%, pero, en definitiva, y haciendo una valoración, una estimación, es decir, podemos recuperar lo que hay en los cuatro años anteriores y podemos estar hablando de ingresar una cuantía económica alrededor de 70.000 euros en el Ayuntamiento de Calanda, que muy buenos son, por cierto. Por lo tanto, como digo y como bien ha dicho, los trabajadores del Ayuntamiento son trabajadores que necesitamos para dar servicio de verdad a los habitantes de Calanda y no podemos perder el tiempo o trabajar muchas horas para ir detrás de esta poca gente del municipio, que al final son los mismos y al final son cuatro, pero, como digo, pues son una importante cuantidad de dinero. Así que, como bien se ha dicho, pues bueno, lo que vamos a hacer es delegar esos tributos, ese pago de tributo, de tasas y de tributos, y con la finalidad de que el Ayuntamiento aumente la recaudación, pero, sobre todo, que todos los calandinos sean iguales ante la ley y ante este Ayuntamiento. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto dice aprobar la declaración de especial interés con efectos de bonificación del ICIO. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias, señora alcalde. Visto que por este Ayuntamiento se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, incluyéndose un artículo referente a sanciones y bonificaciones, en la que se establece que, cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 20, sanciones y bonificaciones, se podrá ser beneficiario de una ubicación del ICIO, dependiendo de la cantidad, esta cantidad de bonificación de la cuota tributaria correspondiente, vista la instancia de fecha de 25 de mayo de 2021, suscrita por doña Cristina Gascones-Cuín, en la que se solicita que por este Ayuntamiento se declare la reforma de su vivienda de especial interés o utilidad pública, aportando junto a la solicitud toda la documentación requerida para ser beneficiario de la bonificación anteriormente mencionada, visto el informe favorable de la arquitecta técnica municipal y considerando que la cuota tributaria que le corresponde a pagar al asistente sería de 1.497,61 euros, en concepto de ICIO y que en la referida ordenanza se establece una bonificación del 95% de las obras cuya cuota tributaria no supere los 2.105 euros, de conformidad con lo expuesto en los artículos 47 y siguientes de la ley 40-2015 de 1 de octubre de régimen jurídico de las Administraciones públicas, el pleno propuesto a la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Ahorro Energético propone el siguiente acuerdo. Primero, declarar la reforma de la vivienda de doña Cristina Gascones-Cuín de especial interés o utilidad pública. Segundo, conceder al solicitante una bonificación al ICIO de la obra que va a ejecutar por un total de 1.422,72 euros, tal y como reza el artículo 20 de exenciones y bonificaciones, apartado B de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Muchas gracias. Pues bueno, como bien ha dicho la secretaria de este ayuntamiento, es la bonificación del impuesto de Construcciones y Obras, un impuesto que fue planteado y aprobado por este equipo de gobierno, del cual nos sentimos orgullosos. Es una medida más para... Una medida y muy efectiva, por cierto, porque ya son varios vecinos de la localidad, tres, me dices, de los que se han podido beneficiar, en este caso, pues para una reparación de vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que al final, pues la gente joven apuesta por vivir en nuestro municipio. Y yo creo que esa es una medida muy efectiva y que en la cual yo también invito a otras administraciones a que hagan lo mismo, porque como se puede comprobar, pues a la gente cuando le das un incentivo, cuando les ayudas, pues bueno, la gente también responde y eso, como digo, va en beneficio en este caso de Calanda. Así que, bueno, felicitar a Cristina Gascón, en este caso, que se va a poder beneficiar de más de 1.400 euros, que buenos son, y nada, deseándole, pues bueno, que siga por muchos años, que repare su vivienda y que sea feliz en nuestro municipio. Así que, sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el cuarto punto del orden del día. Sí, le comentaba a la secretaria, si, como hablamos, vamos a hablar de lo que es el proyecto básico y el procedimiento de contratación de lo que es la obra del pabellón municipal, si os parece, lo debatimos de forma conjunta y así, pues, y la votación por separado, eso es, y así, pues, ahorrarnos un poquito de tiempo y también ser más ágiles. ¿Se debatirán los dos? ¿Se votarán por separado? Perdón, primero debatimos el punto quinto del cementerio y luego el seis y el séptimo, que son los del pabellón multidisor. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, estaba pasando. Pues bien, pasamos al quinto punto del orden del día, aprobar el proyecto básico y de ejecución de ampliación del cementerio municipal de Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Queríamos correr más. Visto que, visto que con fecha 20 de abril, mediante decreto de la alcaldía, número 2021, barra 322, se adjudicó a Millán Roy Arquitectura SLP con CIF B44226629 la redacción del proyecto básico y de ejecución de la ampliación del cementerio municipal de Calanda, visto que con fecha 23 de marzo del 21 se presentó por Millán Roy Arquitectura el proyecto básico y ejecución del cementerio municipal de Calanda con el siguiente presupuesto. Presupuesto de ejecución material 293,559,94 euros. Presupuesto de licitación 349,339,33 euros. Presupuesto de ejecución por contrata 422.696,96 euros. Visto que con fecha de 30 de abril se emitió informe de secretaría sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir, sometido a asunto a votación y a propuesta de la Comisión de Obras, Infraestructuras y Urbanismo, se propone primero aprobar el proyecto básico y de ejecución de ampliación del cementerio municipal de Calanda de lo redactado por Millán Roy Arquitectura SLP con un presupuesto de ejecución material de 293,559,94 euros, tal y como se haya redactado. ¿Alguna intervención? La palabra es la señora González. Buenas tardes a todos otra vez. Estamos a favor de esta ampliación, ya que nosotros lo teníamos en cuenta y ya lo llevábamos en nuestro programa electoral. Sabemos que se empezaron las obras de explanación, luego se pararon ahora a ejecutar los muros en… por ejecutar los muros se paralizó y ahora pues vamos a aprobar este proyecto que nos había aprobado con anterioridad para que esas obras puedan continuar. Nada más. Muchas gracias, señora González. Pues bueno, bien, como se ha dicho, pues bueno, esto es una obra que era necesaria, que dada la situación del COVID que vivimos por algunos momentos, sobre todo a final del año pasado, pues lamentablemente los fallecimientos que hubo, pues surgía a esta corporación llevarlo a cabo a la mayor brevedad y bueno, parece ser que la cosa se ha normalizado. Por seguridad se decidió hacer lo que es el proyecto total de lo que es el cementerio y lo que ahora se estaría ejecutando sería una separata, una parte del mismo, en la cual pues bueno, ya se está trabajando, ya se está avanzando en las obras y esperamos pues bueno, que no mucho tiempo pues ya podamos tener parte del cementerio, pues bueno, esa ampliación tan necesaria para el municipio de nuestra localidad. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el quinto punto del orden del día. Y ahora sí, el punto sexto y séptimo, el cual dice aprobar el proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural, revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos municipal en Calanda. Y por otro lado, el punto séptimo, aprobar el procedimiento de contratación de la obra de refuerzo estructural, revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos municipal de Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En relación con el proyecto de obras objeto, refuerzo estructural, revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos municipal, autor del proyecto, José Fernando Murriá Cebreán, del Colegio Oficial de Aragón, con el número que consta en el expediente, de tanta de abril de 2021, cuyo arquitecto es José Fernando Murriá Cebreán y autor del estudio de seguridad es José Fernando Murriá Cebreán, a la vista de los siguientes antecedentes, providencia de alcaldía de 2 de mayo de 2021, informe de secretaría del 30 de abril de 2021, resolución de alcaldía del 2 de mayo de 2021, anuncio de información pública del 17 de mayo de 2021, certificado de secretaría de las alegaciones presentadas de 8 de junio de 2021, examinar la documentación que acompaña el expediente, visto el informe de secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.0 de la ley 7.85 de 2 de abril, regulada de las bases del régimen local, en relación con la disposición adicional segunda a la ley 9.2017 de 8 de noviembre, de contrato del sector público, por lo que se transpone al ordenamiento jurídico español de las directivas del Parlamento Europeo del Consejo 2014-23 de Unión Europea, 2014-24 de Unión Europea, de 26 de febrero de 2014, la Comisión de Obras, Urbanismo, Industria y Empleo propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el proyecto de obras objeto de refuerzo estructural, revestimiento de eficiencia energética del pabellón multiusos municipal, autor del proyecto don José Fernando Murria Cebrián del Colegio Oficial de Aragón con el número de colegiación que figura en el expediente del 30 de abril del 2021, segundo, que se lleva a cabo el replanteo del proyecto de obras de conformidad con el artículo 236 del contrato del sector público. Esto es lo que hace referencia al proyecto. Y respecto al procedimiento, da la necesidad de que este ayuntamiento de contratar la ejecución de la obra de refuerzo estructural, revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos municipal con el fin de reformar los efectos estructurales que se han evidenciado con el paso del tiempo en este edificio modernizarlo y transformarlo en un espacio con una acústica apta para los diferentes eventos que ahí se realizan, así como la finalidad de dotarla de autosuficiente energética dicho pabellón multiusos, además de otros coadificios municipales, visto los siguientes antecedentes, en el expediente 409-2021 de aprobación del proyecto que anteriormente he hecho referencia, vista las características del contrato que se pretende adjudicar, obra de refuerzo estructural, revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos municipal, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, tipo de contrato obras, con la clasificación cpv existente, que no acepta renovación, que no acepta revisión de precios, que no acepta variante, con un presupuesto base de licitación de 413.000 euros, 305,78, con unos impuestos de 86.794,21 euros y un total de 500.099,99 euros, con un valor estimado igual que el anteriormente mencionado, con una fecha de inicio del 15 de julio de 2021, una fecha a fin de ejecución del 15 de enero de 2022, una adhesión de ejecución de seis meses y una máxima duración de seis meses, viste que no se realiza división de lotes del objeto del contrato por considerar que esta no es posible este tipo de contrato, viste el expediente de contratación tramitado, memoria justificativa del 6 de mayo de 2021, providencia de alcaldía del 6 de mayo de 2021, informe de intervención del 7 de mayo de 2021, informe de secretaría del 10 de mayo de 2021, resolución de alcaldía del 11 de mayo de 2021, plego de grasas administrativas del 18 de mayo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 siguiente de la Ley 40 para 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico de Administraciones Públicas, el pleno propuesto a la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Industria y Empleo adopta por unanimidad el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado de la obra refuerzo estructural, revestimiento y eficiencia energética del pabellón multidusos municipal convocando su licitación. Segundo, aprobar el pliego de clases administrativas particulares que regirá el contrato. Tercero, aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida presupuestaria 632-963 del vigente presupuesto. Cuarto, dar cuenta del presente acuerdo a intervención y a tesorería los efectos de practicar las anuncios contables que procedan. Quinto, publicar el anuncio de licitación del perfil del contratante con el contenido contemplado en la ANESO 3 de la Ley 9 para 2017 y de 8 de noviembre de contrato del sector público. Sexto, publicar en el perfil del contratante toda documentación e integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la prestación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. Séptimo, designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil del contratante. Don José Alberto Herrero Bono que actuará como presidente de la mesa. Doña María Yolanda Valles Cases, vocal secretaria de Interventura de la corporación. Doña Rosa Ana Iranzo Martín, vocal. Doña Vanessa Baranzales Sánchez que actuará como secretario de la mesa. Pues muchas gracias. ¿Alguna introducción? No. Pues bueno, como bien se ha dicho pues aquí la señora secretaria pues bueno, esto es la aprobación del proyecto básico del procedimiento administrativo pues bueno, de una obra pues muy importante para esta corporación, una obra de la cual espero y deseo que todos nos sintamos orgullosos por el cambio que va a sufrir el pabellón multiusos. Una obra que dado el importe de unos de 500.000 euros pues bueno, tiene unos trámites administrativos los que hay que cumplir y unos trámites en los cuales pues bueno, desearíamos correr más pero bueno, la situación es la que es. No hay que olvidar pues que hemos tenido hemos sufrido la baja de la anterior secretaria a quien pues esperamos y deseamos que pronto esté recuperada y esté con nosotros pero como digo hay circunstancias pues bueno, que son ajenas a este ayuntamiento y por tanto pues sí, aprobamos los presupuestos el pasado mes de diciembre 23 de diciembre creo recordar y luego pues se produjo la situación anómala en este ayuntamiento de no disponer de secretaria pues bueno, ha habido dos meses de paralización que hubieran sido muy buenos pues para llegar a esta situación pues más avanzado el proyecto. Yo creo que el objetivo de todos al final es vamos a ver primero cómo podemos enfocar y encarar las fiestas que todavía pues no sabemos si se van a poder realizar sí o no ojalá esperamos deseamos que sí pero como digo yo creo que el objetivo al final es pues bueno que esa obra finalmente se realice se ejecute y pues bueno si no llegáramos a tiempo para esas fiestas del Pilar pues bueno Calanda está dotado de grandes edificios que podríamos hacer uso y bueno vamos a esperar vamos a intentar que se adjudique más pronto que tarde y a partir de ahí pues bueno jugaremos un poco con la situación del pabellón con la situación pues del contratista en cuestión que podamos acelerarle lo máximo posible y luego pues bueno viendo pues eso como digo la situación de las próximas fiestas pues bueno ya veremos a ver si es posible realizar algunos de los actos allí o por el contrario pues tenemos que dotar o ir a otro a otro pabellón o algún otro centro que disponemos y para llevar a cabo como han dicho pues bueno los actos relacionados en este caso con las fiestas del Pilar así que nada más si os parece pasamos a la ¿Puedo ver un momento? Sí tiene la palabra la señora secretaria Gracias ahora al leer el acuerdo me he dado cuenta que no hemos delegado en la alcaldía la firma de adjudicación del contrato al objeto de evitar que tengamos que venir al pleno adjudicar al mismo si todos los miembros de la corporación están de acuerdo incluiríamos el punto de delegación de la alcaldía o si queréis en la cuenta de gobierno me da lo mismo para convocar el pleno para adjudicar el contrato ¿Estáis de acuerdo? Vale Pues muchísimas gracias a todos los concejales por estar de acuerdo en este punto y si os parece pasamos primero a votar el punto número 6 en el que dice aprobar el proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos municipal en Calanda votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día y el punto número 7 también la votación en el que dice aprobar el procedimiento de contratación de la obra de refuerzo estructural revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos municipal de Calanda votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el séptimo punto del orden del día el punto número 8 dice la aprobación inicial modificación número 3 del plan general de ordenación urbana de ampliación del polígono industrial la Fuenzalada tiene la palabra la señora secretaria gracias señor alcalde vista la necesidad de aumentar el suelo industrial para grandes empresas y a la vista de los siguientes antecedentes providencia de alcaldía del 6 de agosto del 2020 informe de secretaría del 6 de agosto del 2020 providencia de alcaldía del 6 de agosto del 2020 petición de informes sectoriales del 10 de diciembre del 2020 resolución de linaga de informe ambiental estratégico del 23 de marzo del 2021 informe propuesta de secretaría del 7 de junio del 2021 y dictamen de la comisión informativa del 9 de junio del 2021 el pleno propuesta a la comisión informativa de obras infraestructuras industria empleo y de conformidad con dispuesto en el artículo 22 2c de la ley 7.85 de 2 de abril de las bases del régimen local propone el siguiente adoptaría el siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente la modificación número 3 del plan general de ordenación urbana ampliación polígono industrial Fuenzalada que afecta al área de protección del entorno industrial dentro del suelo en urbanizable genérico que consiste en incrementar la fuerza de suelo industrial mediante la ampliación del polígono industrial a Fuenzalada y que incorpora las previsiones recogidas en el informe ambiental estratégico emitido por el órgano ambiental en los términos que obra en el expediente segundo solicitar informe a los organismos afectados por razón de sus competencias sectoriales remitiéndolo para ello el expediente completo de la modificación aislada tercero someter a la documentación un objeto de aprobación inicial a información pública durante el plazo de un mes mediante sección de anuncio en la sección provincial del Betín Oficial de Aragón y en el periódico La Comarca Pues muchas gracias señora secretaria ¿Alguna intervención? No Pues bien como bien se ha dicho pues bueno esto es una modificación del número 3 del plan de general de ordenación urbana para la ampliación del polígono Creo que todos los que estamos aquí pues nuestro objetivo es la creación de empleos poder atraer empresas y para ello pues bueno se tienen que dar los pasos pertinentes en este caso de la resolución de Inaga para como digo más pronto que tarde podamos o dispongamos de suelo industrial para la instalación de empresas yo tengo que decir yo tengo que decir aquí que si esto se hay interés por parte del ayuntamiento en llevarlo a cabo es porque existe la demanda hay muchas empresas que están preguntando por suelo industrial yo también tengo la suerte de que pues aprovechando la vicepresidencia de la comisión de industria, comercio y turismo que ostentó en el congreso pues la verdad es que tienes muchísimas reuniones con muchas empresas que quieren instalarse en las zonas en este caso de la España vaciada que ellos llaman yo le llamo a la España de las oportunidades y como digo pues es nuestra obligación y sobre todo nuestro ímpetu de 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 poner a disposición terreno para como digo puedan llegar empresas en nuestro municipio yo siempre digo digo que la mejor medida social que se puede instalar es la creación de empleo y por tanto hay que seguir trabajando y hay que seguir desarrollando a partir de ahora pues la próxima medida será la solicitud de la realización del proyecto de urbanización de ese polígono para que como digo pues bueno más pronto que tarde pues cualquier empresa que quiera instalarse en Calanda pues tenga suelo a su disposición así que sin más pasamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el octavo punto del orden del día el noveno dice aprobar la declaración en apoyo de la extensión de los regadíos del Guadalope la promoción de comunidades de energías renovables y su desarrollo así como actividades industriales ligadas al hidrógeno tiene la palabra la señora secretaria pues vamos a ir vista la estancia presentada por don Antonio Pérez Montes en nombre y representación de Abacos y Patranés Bulgaria EOD por la que se solicita el apoyo del Ayuntamiento de Calanda mediante una declaración institucional a la extensión de los regadíos del Guadalope la promoción y desarrollo de energías renovables así como actividades industriales ligadas al hidrógeno visto que tras numerosas reuniones técnicas con la empresa comunidades de regantes y otros municipios implicados y entendiendo la importancia del proyecto presentado en cuanto a su buen apoyo al sector agrario de nuestra zona al desarrollo económico y al uso eficiente de los recursos endógenos este proyecto tiene efectos directos sobre la ciudadanía de Calanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.a de la ley 7.1999 de 9 de abril la Administración Local de Aragón y el artículo 4.1.a de la ley 7.1985 de 2 de abril regular las bases del régimen local a la vista de los siguientes antecedentes instancia del interesado de 3 de junio de 2021 providencia de alcaldía de 7 de junio de 2021 informe de secretaría de 7 de junio de 2021 editame la comisión informativa de 9 de junio de 2021 el pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 7.1999 de 9 de abril de la Administración Local de Aragón en relación con el artículo 22.2.d de la ley 7.85 de 2 de abril regular las bases del régimen local a propuesta la comisión informativa de obras industria infraestructuras industria y empleo propone adoptar el siguiente acuerdo primero aprobar el acuerdo de intenciones presentado por la empresa Abacus y Partanés en los términos que figuran el expediente y con la redacción que a continuación se recoge procederé como anteriormente a leerlo de manera resumida declaración institucional en apoyo de la extensión de los regadíos del Guadalope la promoción de comunidades de energía renovables y el desarrollo de estas así como las actividades industriales ligadas al hidrógeno el pasado 29 de diciembre de 2020 don Antonio Pérez Montes en nombre de prestación de Abacus y Partanés en Adelante Abacus presentó ante esta corporación municipal un primer escrito señalando la intención de desarrollar este término municipal unas instalaciones de energía renovable desde entonces se han mantenido contratos técnicos se han realizado diversos estudios y se han analizado las necesidades de la población y la economía de la zona en búsqueda de sinergias y beneficios mutuos que pudieran alcanzarse con una infraestructura energética especialmente orientadas a ellas la síntesis de los acuerdos de actualización de los objetivos extendidos se resumen en una nueva instalación presentada ante este registro en este mismo ayuntamiento por la misma empresa con fecha 3 de junio de 2021 y con registro de entrada 1.606 del 2021 en la que se plantea la posibilidad de extender la zona de Gade de los municipios de Alcoriza Carat y Fozcalanda de 4.000 nuevas hectáreas mediante aprovechamiento de 17 metros cúbicos de concesión de agua liberado tras el cierre de la central térmica de Andorra y la adaptación de las instalaciones existentes de elevación de agua del pantano de Calanda a las nuevas actividades de ariego y la construcción de una planta de generación eléctrica renovable eólica y solar de 500.000 megavatios y vidrios con 400.000 megavatios de electricizadores para la generación de hidrógeno y sus actividades industriales asimismo con fecha 2 de junio de 2021 la comunidad de regantes del Guadalope Calanda la del Guadalopillo Calanda la del Cibán Caspe y el resto de las comunidades de regantes en la cuenca del río Guadalope representadas por la Junta Central de Usuarios del río Guadalope han rubricado un convenio de colaboración con los prometedores orientados a los mismos objetivos además es intención de los promotores la extensión de los beneficios de la energía renovable al propio Ayuntamiento de Calanda sus habitantes y las empresas de la zona mediante el fomento del autoconsumo y el desarrollo de las comunidades de energía renovables definidas en la ley del sector eléctrico con fin de consolidar la habilidad económica del proyecto bajo descrito y la necesidad de seguridad jurídica de las relaciones entre Abacus la comunidad de regantes del Guadalope y los elementos incluidos el presente gráfico el Ayuntamiento de sesión ordinaria presenta el siguiente acuerdo pronunciamiento previo sobre los acuerdos de extensión del regadío de 4.000 nuevas hectáreas y la construcción de una planta de generación eléctrica renovable eólica y o solar fotovoltálica de 500 megavatios híbrida con 400 megavatios electrolizadores para la generación de hidrógeno y sus actividades industriales derivadas declarar que el planamiento presentado por Abacus en el escrito con número de entrada anteriormente mencionado consistente en lo anteriormente ya indicado para la generación de hidrógeno y sus actividades industriales cuenta con el apoyo municipal dado el beneficio que el proyecto puede suponer para el municipio y sus habitantes segundo que en particular la propuesta de crear un parque eólico de 500 megavatios en los términos municipales beneficiados por un nuevo regadíos que pueda suministrar energía eléctrica para el bombeo en las mejores condiciones económicas posibles a la comunidad de regantes podrá reducir los costes económicos que soporta la comunidad de regantes mejorando la competitividad de la actividad agrícola de la zona además el compromiso de que los suministros se lleven a cabo mediante una política de libros abiertos y gestión conjunta de los procedentes de la instalación de generación de energía renovables es una muestra del compromiso social y económico de la empresa promotora con el desarrollo de la comarca y de las cuencas tercero que la propuesta de crear una nueva línea de actividad industrial basada en la generación de hidrógeno mediante energías renovables a través de la puesta en marcha de 400 megavatios suelectorizadores supone un apoyo decidido del promotor a la actividad de reindustrialización de las comarcas mineras afectadas por los cierres de la minería del carbón una importante inversión en actividades de descarbonización de la economía finalidad perseguida por el plan nacional integrado de energía y clima y por el plan de recuperación de transformación de resiliencia que prevé alcanzar una España verde mediante la transformación energético español para alcanzar un sistema 100% renovable y limpio en 2050 una apertura a nuevas tecnologías a la investigación y el desarrollo a la reforma estructural del mercado de trabajo y la formación profesional que contribuirán a mejorar el futuro profesional de la población y su cualificación profesional y atraerán nuevas oportunidades sociales laborales y económicas cuarto que materializarse en la implantación de la industria de la instalación de energía renovable y las actividades subyacentes inherentes a esta previa a concurrencia de circunstancias económicas, sociales y de fomento del empleo necesarias para interés general del municipio y sus vecinos y previa a tramitación del procedimiento y requisitos legalmente establecidos el proyecto tendría la calificación de especial interés municipal quinto que los municipios incluidos en el área de desarrollo de la instalación de generación de energías renovables podrán proveer suelo público siempre bajo los principios de publicidad transparencia concurrencia y con extinta sujeción al cuerpo normativo aplicable en materia de patrimonio de las administraciones públicas sexto que para ello el promotor ha informado que la retribución en condiciones de mercado por el alquiler de los terrenos es aproximadamente de 1.500 euros megavatio instalando en el caso de la Eurica siendo este un precio razonable y aceptable para el municipio séptimo que de poder llevar a cabo este proyecto llenadas de una viabilidad satisfactoria para ambas partes la Fiscalía Municipal no debería sobrepasar el 50% de la cantidad total satisfecha por el alquiler de los terrenos para ello y por parte del Ayuntamiento de Calanda se hace el trato de trámites y actuaciones relacionadas con el proyecto con la finalidad de agilizar al máximo los aspectos legales jurídicos y tributarios para que el proyecto se pueda llevar a cabo de la manera más eficaz posible siempre del marco normativo vigente octavo todo ello condicionado a las expectativas se materializan a través de la presentación de los correspondientes proyectos y por la tramitación de los procedimientos administrativos establecidos a normativa vigente siempre bajo los principios de publicidad transparencia y concurrencia segundo de nuestros acuerdos notificar este acuerdo a los interesados pues muchas gracias alguna intervención bueno pues como bien se ha dicho aquí como bien se ha dicho este es lo que aprobamos es una declaración de intenciones o sea no aprobamos nada que compita a este ayuntamiento o que establezca una serie de obligaciones simplemente pues bueno es uno de los proyectos de los múltiples proyectos que en este ayuntamiento y en los ayuntamientos de la zona dada la situación del cierre de la central térmica de Andorra pues al calor de esa subasta de la central térmica de Andorra de esos 1300 megavatios que salieron hace unos días el proceso administrativo de contratación pues bueno ha habido como digo aquí en el ayuntamiento se ha recibido junto a Miguel Fraga el concejal de agricultura pues bueno hemos recibido a muchos empresarios que quieren desarrollar proyectos proyectos basados en las energías renovables en la fotovoltaica en la fotovoltaica y sobre todo también en la en la eólica decir que pues bueno después de pues como digo después de muchas visitas de muchos empresarios que han venido yo que bueno conozco un poco lo que es el mundo de la energía pues decidí decidimos junto a Miguel que este era el proyecto que más se adecuaba a las necesidades no sólo de Calanda sino de de Andorra de Alcorisa de Foz incluso también de de Alcañiz un proyecto como digo pues bueno que va directamente acoplado a la ampliación de regadío de 4.000 hectáreas de regadío en lo que es el monte de Andorra es verdad que es un proyecto muy ambicioso es verdad que la política pues bueno son ilusiones pero que las ilusiones muchas veces se convierten en realidad y por tanto nuestra competencia como alcalde de este ayuntamiento pues tienes que apostar pues por el proyecto que consideras que mejor se adapta al territorio y prueba de ello y como digo pues bueno de esa primera reunión que tuvimos en Madrid el pasado 28 de diciembre pues bueno a partir de entonces pues se ha establecido una relación muy continua no solo con este ayuntamiento sino como con las comunidades de regantes en este caso de la comunidad de regantes del Guadalope del Guadalopillo de la cuenca central del Guadalope de la comunidad de regantes del Cibán en definitiva digamos con toda la cuenca de lo que es el río Guadalope porque como digo pues bueno ese cierre de la central térmica de Andorra pues perjudica gravemente a los agricultores que tienen hectáreas que se aprovechan de los que riegan con el agua del Guadalope y por tanto nosotros entendemos que es necesario que se implanten proyectos que además de proyectos industriales para los municipios de la zona pues también ayuden a la parte del territorio que con el cierre de la central se ve bien perjudicada yo hace unos días pues instaba al ministerio pues a incluir municipios que no estaban contemplados en ellos nosotros tenemos la suerte que Calanda está incluido pero por ejemplo Alcañiz no estaba incluido Castelsedas no estaba incluido Caspe no estaba incluido y por lo tanto hacía un alegato pues bueno a que que no se excluya a nadie que quiera participar en esa concesión de megavatios porque al final cualquier proyecto que se instale en Calanda pero también en Alcañiz en Castelsedas o en cualquier parte de los municipios al final somos todos beneficiados y por tanto si el plan Miner tiene contempla esa serie de municipios tampoco entendíamos el por qué en esa subasta pues se dejaba a municipios fuera municipios fuera que lo que hacía no era que no es que redujera la puntuación de esos proyectos sino que directamente los descalificaba por lo tanto pues bueno hay una serie de alegaciones ahora mismo pues ahora cada empresa pues presentará su proyecto se valorará y por tanto pues el mejor proyecto que se considere pues es el que se implantará en la zona así que como digo pues yo estoy muy contento estamos muy contentos de que este proyecto pues pudiera dar a la luz como digo es muy difícil pero sería muy importante pues para todos esos agricultores que lamentablemente con el cierre de la central térmica de Andorra pues van a ver como las hectáreas de sus cultivos las hectáreas de sus tierras pues tienen que pagar notablemente mucho más y por ello pues algunos de sus cultivos dejarán de ser competitivos y por tanto cualquier proyecto que ayude a mejorar pues esa productividad y eso solo se podría solo puede ser en este caso con la ampliación de hectáreas de regadío por lo tanto como digo es un primer paso y bueno esperaremos al próximo 30 de octubre más o menos cuando se conocerá el proyecto ganador que bueno nosotros hemos apostado por este proyecto pero que el mejor proyecto será el que gane y esperamos pues bueno que genere empleo que genere actividad y sobre todo pues que que genere riqueza en la zona así que sin más pasamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor alguna aclaración pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el noveno punto del orden del día el décimo punto dice aprobar inicialmente la denominación de la plaza don Ramón Navarro Valles Jotero tiene la palabra la señora secretaria gracias señor alcalde visto que este municipio plantea aprobar la denominación del espacio público acardinado que se indica en el anexo como plaza de don Ramón Navarro Valles Jotero visto que muchas son las razones para que una plaza de la villa de Calanda lleve el nombre de uno de sus hijos más ilustres en una de las disciplinas que más nos identifica como aragoneses la Jota así en este año en que se han reforzado los esfuerzos de instituciones y asociaciones culturales de Aragón para apoyar que el cante aragonés la Jota se inscriba en la lista representativa como patimero cultural y material de la humanidad de la UNESCO desde una villa que ya tiene reconocido su sonido más característico el toque del tambor y bombo como bien cultural y material a proteger por toda la humanidad no puede dejar de sentirse aragonesa en el reconocimiento de otro sonido característico de nuestra tierra como es la Jota visto que en este homenaje tampoco puede dejar de reconocerse la figura de don Ramón Navarro Valles nacido un 20 de febrero de 1937 y como ven Calandrino se reconoce como hijo del caracol y de la mosca trabajador desde muy joven la afición a la Jota le surgió con una guitarra en la bodega La Pilarica pronto dejó Calanda y se marchó a Barcelona por razones familiares pero allí siguió compaginando su trabajo con el continuo aprendizaje de la Jota en el centro aragonés de Barcelona y las atuaciones que ha realizado por todo el territorio en sus más de 65 años de activo de tal forma que hoy en día aún se le puede escuchar en alguna rondalla ha sido profesor de canto en el centro aragonés de Sarriá en el del Prat de Llobregat y de Gaba durante más de 30 años ha grabado 5 discos con Carmen Cortés y recientemente un CD en solitario en solitario ha recorrido toda España y medio mundo con su arte desde Francia a Toulouse y Perpiñán hasta Moscú llevando con orgullo el nombre de Calanda su ciudad natal vistos que muchos han sido los premios y festivales que ha obtenido o en los que ha participado mereciendo destacar en 1961 premio ordinario del certamen oficial de J de Zaragoza en 1967 y 1969 primer premio de Duost con Carmen Cortés en Zaragoza en 1980 primer premio certamen de Metro Galambergua y en 1968 el premio extraordinario de J Cantada de Zaragoza que son alcanzados siete turolenses en sus más de 132 años de vida y que demuestra el alto nivel de este calandino pues han unido sus nombres a coteros tan reconocidos de nuestra provincia y en todo Aragón como José Iranzo Vicente Olivares José Antonio Lázaro Teresa Pomar Trinidad Lóscas y Josefa Pérez a la vista de los siguientes antecedentes Providencia de Alcaldía de 3 de junio de 2021 Informe de Secretaría de 3 de junio de 2021 Informe de Propuesta de Secretaría del 7 de junio de 2021 y dictamen de la Comisión Informativa del 9 de junio de 2021 El premio a propuesta de la Comisión Informativa de Juventud Deportes Cultura y Festejos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2Q de la ley 7.85 de 2 de abril de las bases del régimen local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo Primero Aprobar inicialmente la propuesta de nominación del espacio público descrito en los antecedentes como Plaza Don Ramón Navarro Vallés Jotero debido a que entregado por completo a su afición y pasión la Jota ha paseado con orgullo el nombre de su pueblo que alanda por muchos lugares dentro y fuera de nuestro país mereciendo que su pueblo también lo reconozca y que forme parte de nuestra historia denominando con su nombre una pequeña parte de su ciudad natal Segundo Notificar el cambio de nominación a los interesados para que en el plazo de días hábiles presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesario Tercero Haber un periodo de información pública por un plazo de 20 días naturales mediante anuncio publicado en el Boletario Oficial de la provincia en la sede electrónica de este ayuntamiento y en el tablón de anuncios Cuarto Elevar esta cuerda definitivo si no se presentan alegaciones en el trámite de audiencia e información pública y en tal caso notificar las administraciones públicas interesadas las entidades empresas y organismos que prestan en el municipio servicios destinados a la colectividad INE servicio postal compañía eléctrica etcétera Muchas gracias Tiene la palabra la señora Sánchez Buenas tardes de nuevo Estamos totalmente de acuerdo con el reconocimiento que se le da a este gran intérprete de la Jota conocido tanto a nivel nacional como internacional y que ha recibido premios tan importantes como los que ha nombrado la secretaria que no voy a ser repetitiva y que se le dedique una plaza en su pueblo natal es una muestra del agradecimiento de sus vecinos por haber llevado el nombre de Calanda y la Jota a lo largo de toda su carrera hasta los más altos niveles como ha sido en toda su carrera Muchas gracias señora Sánchez pues bueno la verdad es que es un día yo creo que bonito para este ayuntamiento y para el pueblo de Calanda pues al final también reconocer a una persona dentro del mundo de la Jota que lo ha sido todo un calandino que cuando está en su ciudad donde vive pues me consta que el nombre de Calanda lo lleva seguido en la boca y solo hace que estar orgulloso de lo que es su pueblo yo creo que que esta corporación pues y creo que Ramón Navarro Vallés pues se merece como digo este reconocimiento por parte del pueblo de Calanda una persona los reconocimientos hay que hacerlos en vida porque no hay nada más bonito como que alguien te reconozca la enorme labor y sobre todo pues bueno ese ese trabajo y ese en este caso lo que es el canto de la Jota la cual pues un calandino que ha conseguido todos esos premios y de reconocido prestigio pues que duda cabe que que es importante que tenga un espacio en el municipio de Calanda tenga una figura ya veremos a ver como que es lo que que hacemos en principio es dar nombre a esa plaza a esa plaza a esa pequeña plaza que está en la avenida Diputación Provincial justo en frente del camino que va al campo de fútbol La Ventolera que no tenía nombre y que bueno pues entendemos que es un sitio apropiado es un sitio óptimo como digo pues para tener y que para la figura de Ramón Navarro hoy hablaba con él le comentaba que lo llevábamos a pleno que había se había sido visto en la comisión que había sido de forma unánime y eso también es muy importante cuando alguien recibe un reconocimiento pues que no haya disparidad de ideas y yo creo que también por eso es para estar contentos estar satisfechos y sobre todo pues bueno desde aquí agradecerle a Ramón Navarro la predisposición ya buscaremos en cuanto pase esta situación buscar un fin de semana en torno a la Jota pues para hacer pues bueno esa ronda de calle ese reconocimiento en la plaza incluso un festival de Jota en la cual pues bueno ya muchos amigos de Ramón Navarro quieren participar y yo creo que será un bonito fin de semana para Ramón pero también sobre todo para el pueblo de Calanda y para todos los calandinos así que sin más pasamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el décimo punto del orden del día el punto número 11 dice aprobar la contratación del suministro de un camión compactador de recogida de residuos sólidos urbanos mediante renting tiene la palabra la señora secretaria da la necesidad de este ayuntamiento de satisfacer el suministro de material necesario para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en cobeto de un vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos visto los antecedentes el expediente de 461 de contrataciones que quedó desierto vista las características del contrato que se pretende adjudicar suministro de camión de basura de corrector mediante renting procedimiento abierto tramitación ordinaria tipo de contratos suministros no acepta renovación no acepta revisión de pórmulas no acepta variantes el presupuesto base de licitaciones de 153.216 euros los impuestos el 21% en total 185.391 con 36 euros la fecha de inicio es el 11 el 1 de noviembre del 2021 la fecha de fin de ejecución es el 31 de octubre del 2027 la duración de la ejecución son 72 meses la duración maximal contrato 72 no existe garantía provisional sí que hay garantía definitiva visto que no se realiza la división de lotes del objeto del contrato por considerar que esta no es posible en este tipo de contrato visto el expediente de contación tramitado memoria justificativa del 14 de mayo de 2021 informe de secretaría del 17 de mayo de 2021 resolución de inicio del 18 de mayo de 2021 pliego de prescripciones técnicas del 19 de mayo de 2021 pliego de gasolores administrativas del 20 de mayo de 2021 informe de fiscalización previa del 20 de mayo de 2001 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes de la ley 40 para 2015 en octubre del régimen jurídico de las administraciones públicas el pleno propuesto a la comisión informativa de agricultura del medio ambiente del 25 de junio de 2021 adopta por unanimidad el siguiente acuerdo primero aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto para el suministro de camión basura y de colector mediante rating convocando solicitación segundo aprobar el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de fiscalización que se emita por intervención tercer aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y las prescripciones técnicas que regina el contrato cuarto publicar el anuncio de citación el perfil del contratante con el contenido contemplado en el ESO 3 de la ley 9 barra 2017 y 8 de noviembre del contrato del sector público quinto publicar el perfil del contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación en particular el pliego de casos de las administrativas particulares prescripciones técnicas sexto designar los miembros de la mesa de contratación publicar su composición al perfil del contratante don José Alberto Rerogono que actúa como presidente de la mesa doña María Yolanda Valles Cases vocal secretaria interventora de la corporación don Carlos Enrique Bernús Viruete ingeniero técnico industrial colegio como asesor externo doña Vanessa Manzanares Sánchez que actúa como secretaria de la mesa y noveno delegará el alcaldía la celebración de cuantos actos sean necesarios para poner para llevar a cabo este acuerdo una intervención para explicar este punto tiene la palabra el señor Miguel Fraga hola buenas noches bueno el camión el camión de la basura es un camión que tiene alrededor de 20 años como todos como toda la maquinaria tiene una vida útil y este posiblemente está llegando ya a su final de hecho llevamos los últimos meses están saliendo numerables averías lo cual supone una extorsión a la hora de la recolección de basura por otro lado hay que agradecer a la comarca cada vez que ha habido una avería hemos solicitado el camión que tiene un camión que tiene en comodín y en pocas horas hemos tenido el servicio del camión de la basura de la comarca aquí hasta que hemos podido solucionar las averías ha tenido problemas el propio camión como la caja compactadora problemas hidráulicos de pistones y hay veces que las averías pueden pasar varios días hasta que se solucionen porque no son una no es una situación normal el arreglar la caja compactadora si fuera problemas de motor las averías sí que son más rápidas pero en ese aspecto no la compra de un camión de basura ya era intención nuestra el haberlo hecho el año pasado a finales de año ya se hizo ya estaba toda la documentación preparada pero por defectos de forma no se pudo llevar a cabo a partir de ahí se inició un nuevo expediente que es el que el que ha leído la señora secretaria hace un momento supone el comprar el camión en forma de renting durante seis años lo cual supone que el mantenimiento del camión será a cargo del renting y a final de ese periodo en lugar de tener un valor residual lo que será pasará a manos del ayuntamiento a coste cero el valor ya es 185.000 euros y ya prácticamente es la operación que se va a realizar esperamos que salga adelante y no haya problemas como la vez anterior pues muchísimas gracias señor Fraga pues yo también quiero agradecer pues en este caso como bien se ha dicho pues al presidente y al concejal delegado en materia de residuos de la comarca del Bajo Aragón a Luis Peralta a la cual pues tenemos la suerte pues que que tiene una excepcional atención con el ayuntamiento de Calanda y también me consta que con todos los ayuntamientos de la zona y yo también pues como digo pues quiero agradecer pues eso que siempre esté a disposición del ayuntamiento y y que en este caso nos pueda servir y ayudar pues como bien se ha dicho pues para el camión en este caso para el camión de la basura pero también para otros muchas cosas que se les pide desde el ayuntamiento así que sin más pasamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes aprobamos el punto número 11 antes de pasar al punto número 12 darle la bienvenida a la concejal Raquel Palos que se acaba de incorporar y que le agradecemos que esté aquí con nosotros el punto número 12 dice aprobar inicialmente la modificación del reglamento de funcionamiento y régimen interno de la escuela de educación infantil municipal tiene la palabra la señora secretaria vista la necesidad de proceder a la modificación del reglamento de funcionamiento y régimen interior de la escuela de educación infantil municipal apreciada de oficio por las siguientes causas cumplir con el convenio de financiación firmado con la Diputación General de Aragón reservando una plaza para niños en riesgo de exclusión recoger el reglamento y el horario que viene desarrollando este servicio municipal desde hace cinco cursos escolares reiterar en el artículo 6 criterios de admisión el requisito de empadronamiento previsto en el artículo 3 condiciones de ingreso de conformidad con expuesto en el artículo 3.2.a de la ley 7.099 de 9 de abril de Administración Local de Aragón y el artículo 4.1.a de la ley 7.085 de 2 de abril reguladoras bases del régimen local a la vista de los siguientes antecedentes provincia de alcaldía 3 de junio del 2021 informe de secretaría del 3 de junio del 2021 proyecto de modificación del reglamento del 31 de abril del 2021 dictamen de la comisión informativa del 4 de junio del 2021 el pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 7.099 de 9 de abril de Administración Local de Aragón en relación con el artículo 22.2.d de la ley 7.085 de 2 de abril reguladoras bases del régimen local a propuesta la comisión informativa de bienestar social y educación propone por unanimidad el siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente la modificación del reglamento del funcionamiento y régimen interno de la escuela de educación infantil municipal con los términos que figuran en el expediente y con la reacción que la doctoración se recoge proceder a leer exclusivamente los artículos que han sido objeto de modificación artículo 1 la escuela municipal de educación infantil es un centro educativo dependiente del ayuntamiento de Calanda que atendrá exclusivamente a niños en edades compendidas entre 0 y 3 años del total de plazas de la escuela infantil municipal una plaza quedará reservada para si se diese el caso de algún niño empadronado en Calanda en riesgo de exclusión artículo 6 criterios de admisión la admisión de alumnos en este centro cuando no existen plazas suficientes para atender la demanda de solicitantes se agirá por los criterios que establecen a continuación criterios prioritarios están empadronados en Calanda unidades familiares incluidas las monoparentales en las que los progenitores o tutores legales sean todos trabajadores en activo en el momento efectual la solicitud de plaza la renta de la unidad familiar procedente del trabajo personal rentas pensiones o cualquier otros conceptos criterios complementarios situación de familia numerosa condición reconocida discapacitado físico psíquico sensorial de los padres hermanos del alumno en su caso del tutor criterios de desempate los empates que en su caso se produzcan se eliminan utilizando los criterios que se exponen a continuación mayor puntuación obtenida en el apartado de unidad familiar incluidas las monoparentales en las que los progenitores o tutores legales sean todos trabajadores en activo en el momento efectual la solicitud de la plaza y vea asignación por sorteo público ante la junta de calificación artículo 14 el centro permanecerá abierto de 8 y media a 13 horas por la mañana y de 4.30 a 17.30 horas por la tarde de lunes a viernes ambos inclusivos salvo aquellos días declarados inábiles por disposición legal señaladas en el calendario laboral el periodo lectivo comenzará en el día el día 1 de septiembre y finalizará el 31 de julio el día 1 de septiembre en su defecto el primer día del curso escolar no será lectivo será utilizado por las educadoras para recoger el material de los alumnos y hacer entrevistas personalizadas segundo someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios del ayuntamiento por el plazo de 30 días en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones reparos u observaciones de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considera aprobada efectivamente sin necesidad de acuerdo expresado por el pleno simultáneamente publicar el texto de la modificación del reglamento de funcionamiento de un régimen interno de la escuela de educación infantil municipal en el portal web del ayuntamiento con el objetivo de la audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades tercera o facultad la facultad señor alcalde presidente para escribir y firmar toda clase de documentación relacionado con este asunto muchas gracias señora secretaria alguna aclaración alguna intervención no pues tiene la palabra la señora Gloria Simón hola buenas noches a todos como se informó en la anterior comisión de educación y como os dije va a comenzar la reunión con los padres el próximo día 29 de junio de la escuela municipal infantil esta semana se ha abierto el plazo de matrícula esta semana y la que viene y se ha modificado simplemente es un trámite algunos puntos del reglamento del reglamento de funcionamiento y régimen interno de la escuela de educación infantil municipal que no voy a repetir porque la señora secretaria lo ha explicado muy bien y eso simplemente es un trámite y se ha actualizado lo que más lo más importante es añadir la plaza para un niño en riesgo de exclusión social y estamos a la espera de educación de que nos den nuevas normas para el comienzo del nuevo curso escolar todavía está pendiente esperemos que sea un curso normal y tengamos las 40 plazas de los niños ¿vale? nada más pues muchas gracias señora Simón pasamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el decimosegundo punto del orden del día el decimotercero y ya en la actividad de control os han llegado imagino las resoluciones a vuestro correo alguna aclaración o algo que queráis comentar pues pues si os parece pasamos al decimocuarto punto dice informes de la alcaldía y de los concejales con delegación tiene la palabra el señor Luengo bueno pues muchas gracias y buenas noches a los que nos acompañan aquí y a los que nos sirven por medios telemáticos simplemente ser breve como por la parte que me toca como concejal de deportes quería quería anunciar que bueno como se ha publicado en las redes sociales del ayuntamiento y se ha vergonado así como en la web del evando se va a proceder en el día de mañana día sábado 12 de junio a la apertura de las piscinas municipales en la temporada de verano me alegro en primer lugar que esté aquí Raquel Palos como portavoz del grupo socialista y hago extensivo el agradecimiento a todo el grupo socialista porque han sido han sido decisiones las que se han tenido que tomar de forma excepcional ante la situación excepcional que vivimos y yo agradezco la comprensión que ha tenido y que ha tenido en nombre de todos a la hora de configurar el sistema que permitía cumplir con las normas sanitarias que se nos exigían por cuanto hemos estado un poco al alborde de lo que han dicho otras administraciones en los últimos días y en las últimas semanas he establecido lo anterior y me gustaría un poco enunciar cómo se ha configurado el sistema para el acceso a la piscina porque no va a ser igual que se ha hecho en 2020 no hubo en el 2019 en este sentido puesto que el aforo que se nos exige es del 50% que en atención a las características de la piscina municipal da un resultado de un máximo de 125 personas se pasa del sistema de bonos tradicional es temporal a un sistema de bonos por entradas puesto que dado que bueno el sistema de bonos requería de un sistema de cita previa que necesitaba a su vez de una persona allí de un conserje para controlar las entradas puesto que el propio socorrista no puede estar atento a esto hemos entendido que se hacía inviable dado que en un curso ordinario se hacían más de 700 bonos de temporada o mensuales y que era imposible canalizar toda esta situación a través de los socorristas para lo cual se han establecido diferentes tipos de bonos que a su vez tienen un distinto precio que paso a enunciar en primer lugar un bono de 10 entradas que tiene un coste de 20 euros es decir sale a 2 euros la entrada en segundo lugar un bono de 30 entradas que tiene un coste de 40 euros con lo cual sale a 1 euro con 30 céntimos la entrada los bonos más grandes son los de 50 entradas que tiene un precio de 50 euros que sale a 1 euro la entrada y por último el bono de 80 entradas que tiene un coste de 70 euros y por lo tanto sale a 87 céntimos cada entrada los precios han sido determinados ya digo muchísimas gracias al grupo socialista porque ha sido un poco de común acuerdo y en atención a lo que han ido haciendo piscinas de alrededor como por ejemplo la de Alcoriza o la de Andorra que solo tienen bonos de 15 de 15 entradas y que por lo tanto entiendo que al ser más reducidos sale un poco más caro y así también me he podido informar porque es el acceso a la información que he tenido del bono de Zaragoza que también hace bonos de 10 accesos y son también bueno entiendo que al ser una ciudad de distintas características también es un poco más caro simplemente decir que el horario será de 10 de la mañana a 2 y media y de 3 y media a 8 de la tarde el horario es partido porque la hora del mediodía se tiene que dedicar a desinfectar y por mi parte simplemente eso anunciar que el primer fin de semana es decir mañana 12 de junio y domingo 13 de junio es de entrada gratuita para todos los que quieran disfrutar siempre y cuando teniendo en cuenta que estamos ante un acuerdo limitado de 125 personas más que nos pese es a lo que estamos expuestos y simplemente eso animar a la gente a que vaya a la piscina que es una instalación muy bonita y muy servible de nuestro municipio muchas gracias muchas gracias señor Lengo tiene la palabra la señora Simal buenas noches de nuevo a ver desde la concejalía de educación también informe en la comisión de educación que el ayuntamiento de Calanda va a hacer un donativo de 1500 euros para una colocación de purificadores de aire se han colocado 20 purificadores de aire en el colegio Virgen del Pilar y 4 purificadores de aire en las aulas de la escuela municipal infantil agradezco desde aquí al programa Padre en Aula a un aula impulsado por José Manuel Lamiel y a todas las empresas que han colaborado estamos a la espera de hacer una presentación agradeciendo a todos los colaboradores su aportación económica y luego desde la concejalía de bienestar social a primeros de mayo se realizó una actividad con la subvencionada por el pacto de estado contra la violencia de género otras veces se habían realizado actividades en el municipio pero creímos conveniente pues realizarlas en el instituto y no descartamos en otros años hacerlo creemos que de esta manera llega a más población y a una población que creo que tiene que estar muy informada con este tema fue una actividad en la que los profesores estuvieron muy contentos estuvieron muy bien y gracias a la colaboración del equipo directivo del instituto que también ha participado y nada más pues muchas gracias señora Simón tiene la palabra el señor Fraga bueno en lo referente a agricultura lo que se ha hecho recientemente ha sido poner un llenador en el polígono de la Cua de San José porque creemos que por esa zona hay uno al otro lado de la carretera que es en la estación lo que denominábamos la estación se ha colocado allí porque tenemos allí un depósito de incendios el cual ese depósito no tiene renovación de agua lo que pretendemos es que con el uso de ese llenador para atomizadores se produzca una renovación en el agua que hay en el depósito y evitando problemas que puedan surgir por otro lado también la situación de muchos caminos que hay asfaltados se están produciendo mucha cantidad de baches y muy importantes y en estos días se va a proceder a parchear los baches que hay básicamente por casi todos los caminos que están alquitranados ya digo en estos días con la brigada se parchearán y bueno nada más hace un tiempo atrás se arregló se hizo la subida del camino del fornero de la parte inferior se hizo una rampa de acceso de hormigón y se acabó de repasar el camino de las porciones que yo creo que ha quedado bastante decente porque es un camino complicado por la estrechez que tiene ese camino para trabajar con las máquinas y ya en este tiempo ya nada más pues muchas gracias señor Fraga y tiene la palabra ahora la señora Isabel Fagat muchas gracias Alberto muy buenas noches a todos como ya se ha disculpado anteriormente la ausencia de Isabel Lamiel concejal de Juventud y festejos voy a ser yo quien informe sobre el tema se ha estado trabajando en varias actividades para niños en las que ha primado la seguridad sanitaria el pasado mes de mayo paseo de juegos por Calanda instalando 15 soles en puntos de la localidad con diferentes juegos en cada uno de ellos se mantendrán todo el verano para que los visitantes puedan disfrutar del juego igualmente la semana pasada se puso en marcha pasaportes geocaching se repartieron en el colegio y en la guardería se trata de un juego de búsqueda de tesoros en el que se impulsa la historia y turismo de la población seguiremos con estas novedades también para adultos en el mes de julio disfrutaremos de un espectáculo de malabares y estamos preparando actuaciones teatro musicales para otros días del verano como no podía ser de otra manera no nos vamos a olvidar de los que serían los días festivos de San Roque para los que estamos preparando actos culturales para todos los públicos desde la concejalía de cultura queremos agradecer al grupo de estudios calandinos y a la cofradía del santísimo por la presentación el pasado sábado 5 de julio en el salón de actos de la casa de cultura del libro orígenes e inicios de la cofradía del santísimo un acto con una gran aceptación dado que se completó el aforo rápidamente agradecer a los ponentes Juan José Caldú y Lorenzo Gasca por su extraordinaria intervención dicho libro se puso a la venta en las librerías y se agotó pero nos informan que la próxima semana estará de nuevo a la venta y también una muy buena noticia es que los beneficios de estos libros irán destinados a caritas también agradecer de igual modo la publicación por este grupo de estudios calandinos va a realizar de forma trimestral una revista con el nombre de Calana y que va a estar también disponible en las librerías el próximo viernes 18 de junio se ha organizado un espectáculo de la mano de Tony Pons un referente en el mundo del hipnotismo y el mentalismo el sábado 19 de junio contaremos con la actuación de la Asociación del Cachirulo a quienes quiero agradecer especialmente su disposición y buen hacer contamos este mes con varios recorridos turísticos para conocer mejor nuestra localidad el primero es hoy Calanda desaparecida el segundo será el día 25 de junio en este podremos aprender acerca de la religión de nuestro municipio y el tercero será el día 3 de julio y serán visitas guiadas alrededor de los alrededores de nuestra localidad como se anunció anteriormente está previsto también celebrar el Festival Internacional de Cine en el mes de julio se están ultimando los detalles y se informará cuando todo esté ya más concretado y por último el 25 de agosto será la inauguración de la exposición y conferencia sobre geología como todos los años esto ya se viene haciendo desde hace unos años y después quiero también informar desde la Concejalía de Comercio podemos decir que estamos trabajando estrechamente con la Asociación de Comercio Industria y Servicios seguimos muy de cerca la evolución de la página www.movemoscalanda.com una tienda online local donde se están vendiendo los productos de nuestros comercios y empresas calandinas se están haciendo una gran labor creando un mundo de información digital mediante la realización de reportajes de cada establecimiento constan de vídeo fotografías del interior y el exterior del propietario y de sus productos todo ello acompañado con un artículo que recoge la historia y el presente de cada uno de ellos este proyecto ha despertado el interés de Aragón Televisión y estuvieron el día 1 de junio grabando en nuestra localidad para el programa Territorio en Vivo que se emitirá próximamente informaremos de ello por megafone por otro lado se están llevando a cabo un ciclo de charlas formativas para pymes y comercios el día 10 de junio cómo gestionar la incertidumbre el día 17 de junio escaparatismo y marketing visual el día 23 de junio optimización de locales comerciales y el día 29 de junio tu imagen marca personal este organizado desde la comarca del Bajo Aragón queremos adelantaros que este año se retomará la celebración del mercado nocturno de oportunidades para el día 13 de agosto y sin nada más muchas gracias muchas gracias señora Zabal y por lo que a mí me compete pues bueno también quiero también pues bueno quiero exponer aquí también públicamente pues las felicitaciones que entiendo de toda la corporación a la jubilación de quien ha sido nuestro técnico de cultura José Miguel Asensio por todos conocidos en los cuales quien ha trabajado y ha estado al servicio más de 20 años para este ayuntamiento que el pasado día 2 de junio fue el último día que trabajó y que al cual pues bueno yo estoy estamos totalmente agradecidos por su trabajo su labor y sobre todo su esfuerzo y sobre todo su compromiso que ha hecho de nuestro municipio pues bueno a nivel cultural y a nivel de protocolo pues bueno ser uno de los referentes de la comarca así que pues bueno mi agradecimiento y sobre todo mis mejores deseos para que disfrute de esa jubilación tan merecida decir también al mismo tiempo pues que que se ha realizado ya ese contrato de relevo a Francisco Paricio que ya estaba con nosotros y por tanto que la plaza de técnico de cultura pues ya está cubierta en este ayuntamiento también decir informar que bueno supongo que ya muchos lo conocen lo saben el pasado día pues hace dos fines de semana el pasado me parece que era el pasado 29 29 de mayo pues los tambores de aquí de Calanda 8 8 tamborileros de Calanda pues se desplazaron a Madrid a grabar esa banda sonora que ya ya anunciamos en el en el centro Buñuel Calanda una banda sonora que tendremos la suerte de poder disfrutar allá en el próximo festival de Cigne agradecerle también pues agradecer el esfuerzo que hicieron esas 8 personas de trasladar de desplazarse a Madrid creo que va a ser bonito para todos creo que es un orgullo y yo estoy muy contento pues que que los tambores de Calanda se vean reflejados también en el festival de cine y prueba de ello pues bueno es recuerdo pues comentarios que se hizo allí de Paco de la productora de WI pues sin conocerlos de nada pues bueno afirmó pues que es la bondad y el buenismo de todos esos tambores porque como digo pues ahí en el estudio de grabación pues la verdad que se quedó gratamente sorprendido y yo creo que eso se podrá visualizar en breve como digo en esa banda sonora del propio festival de Calanda también quería informar sobre pues bueno sobre la limpieza de la ribera del río Guadalope con el cual pues ya pues bueno ya ha estado latente en varios plenos y en los cuales pues bueno la oposición ha preguntado pero también mucha gente del municipio decir pues bueno que se hizo se hizo esa solicitud a la confederación hidrográfica del Ebro que el pasado por fin el pasado día 17 de mayo ya nos contestaron en esa solicitud que hicimos pues para proceder primero a la limpieza pero luego también sobre todo para la homologación de esas pasarelas y bueno hace concretamente hace dos semanas pues se desplazó el responsable de la margen derecha del río Ebro y que tiene las competencias en el río de Guadalope del Guadalopillo perdón ya estuvo con pues bueno con nuestro responsable de brigada Gonzalo en el que estuvieron visionando la obra y bueno pues ahora estamos esperando que nos den la resolución para que como digo cuanto antes podamos empezar a realizar esa obra yo pido pido disculpas también porque pues bueno cosas que dependen del ayuntamiento pues me hubiera gustado que ya por ejemplo esa limpieza se hubiera podido realizar pero como dependemos de otras administraciones en este caso de la confederación hidrográfica del Ebro pues bueno vamos a tener que esperar y pues bueno yo pido disculpas pues a la gente que de momento pues no vamos a poder disfrutar pues de ese sendero tan transitado por todos los viandantes de nuestro municipio y también y ya por acabar pues bueno informar pues bueno de esa masterclass que se produjo el pasado día 22 de mayo aquí en Calanda de esa Academia de Vicente del Bosque pues bueno tengo que decir que a fecha de hoy pues ya hay más de 55 inscritos yo creo que es un éxito y también pues bueno reconocer y la verdad es que pues me llena de orgullo pues bueno que una Academia pues de la importancia y el valor de la figura en este caso de todo un campeón del mundo como Vicente del Bosque pues traerlo a Calanda pues yo creo que es para estar orgullosos el pasado hace dos lunes concretamente se produjo la presentación en Madrid en las instalaciones del Banco Santander y bueno tuvimos pues la suerte pues de compartir pues bueno con el alcalde de Madrid con el alcalde de Estepona con el alcalde de Calviá la alcaldesa de Calviá la alcaldesa el alcalde de Salamanca y yo concretamente pues bueno pues para también pues bueno reconocer pues bueno a estos municipios en la implantación de esta Academia yo creo que para Calanda es un orgullo pues bueno que se tutee con estas capitales de provincia y estas poblaciones muchísimo más potentes que la nuestra pero como digo pues bueno agradecer sobre todo a Vicente del Bosque y agradecer pues bueno a todo el club deportivo Calanda y también pues invitar a los chicos y chicas de la comarca de los distintos clubes de Alcañiz en los cuales pues bueno ya estamos en contacto también para que ellos se puedan beneficiar de las mismas condiciones para participar en ese campus el club de fútbol Alcañiz el club de Andorra club de fútbol el Alcorisa entonces quiero decir que este es un campus que se realiza en Calanda pero que nos gustaría contar pues bueno con todos chicos y chicas de la comarca y ya pasaríamos y ya pasaríamos al último punto del orden del día ruegos y preguntas pues bueno llegado llegado ya pues a la finalidad del pleno primero quisiera hacer un inciso creo que es el pleno más largo en cuanto a puntos que hemos traído aquí concretamente 15 puntos y esto es labor pues de la secretaria de nuestro ayuntamiento y también de los técnicos que trabajan con ella es importante que quiero decir que Calanda pues bueno se lleven a cabo pues bueno todas estas aprobaciones o este tipo de medidas y como digo pues agradecerte señora Vallés pues todo ese extenso trabajo y esperando y deseando que sigamos en este ritmo así que sin más agradeceros a todos los concejales agradeceros a quienes nos acompañan y agradecer a todas las personas que a través de la comarca nos ven en este pleno así que sin más pues muchísimas gracias y muy buenas noches